y que lo que mi gente de puchi blanco tv puchi blanco tv show mi gente suscríbase al canal activen la campanita denle like y compartan para seguir subiendo mi gente mi gente hoy vengo a hablar vengo a hablar de un tema vengo a hablar de varios temas voy a hablar varios temas que tengo pendiente y es el tema de buloba buloba family lo que está pasando ahora con flow 28 ustedes saben que hace un tiempo desde hace un tiempo para acá buloba viene queriendo compararse que es algo que yo no estoy en contra de buloba ni nada pero nunca me ha llamado como nunca como he hallado en un tiempo si cuando tenía el tema puede ser lo que tú quieras por tu lado ese tema hay par de temitas más que buloba ha pegado y que bueno pero a veces yo como que hallo como que esa fama de buloba como que yo no sé porque yo no me hallo que buloba de que un artista de que de que de calibre de que para siempre de que mantenerlo porque no me hallo cuando era rapero era buen rapero pero ahora mismo buloba no es un artista para compararse con rochi que a veces lo veo comparándose con rochi comparándose con artista de esa caraña buloba no puede compararse con chimbala no puede compararse entonces yo veo que a veces como que buloba tiene como un ingrediente como que él es un artista así top de esos artistas de aquí de rd entonces ahora veo como él no ha podido pegar los 28 sale en estos días y pega una canción los 28 pega tantas canciones bien y pega se pega se vuelve viral se vuelve un fenómeno donde quiera que suena cualquier tema que hace entonces saben que el flow 28 hizo un tema con se que vicini se comenta que está durísimo se que vicini y en estos días ayer vi que se que se que vicini publicó algo de un tema que buloba está tirando que lo va tiró que es el mismo tema con el mismo flow de flow 28 eso está en todos lados subió el movimiento paralelo lo subieron pelas de gente hablando de eso entonces como que buloba no encuentra cuál es su subaina ya está tan 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 perdido en el movimiento que no vaya cómo pegarse que está copiando el flow el estilo de flow 28 lo quiere decir la misma pista y si ustedes no lo han escuchado te van y lo buscan para que ustedes vean casi la misma el mismo instrumental de dembow la misma pista entonces el mismo estilo de flow 28 mi gente que flow 28 debe sentirse orgulloso que artista ya de tiempo en esa carrera musical están copiando su estilo y lo que él está haciendo entonces en esa manera se ve que buloba rapea en el dembow igual como rapea flow 28 como el mismo estilo coge la misma el mismo instrumental entonces que yo digo esas son cosas de que yo digo que buloba no puede compararse con roche no puede compararse con ninguno de esos artistas no puede compararse con esos artistas top como es chimbala como es roche rd como es varios de esos artistas buloba no puede hacerlo porque porque él no está a ese nivel oye si él vive tirándose siempre tirándole puya roche que roche tú que yo que yo está bien que eso es musical eso van a pero yo veo que como que a veces se pasa la vaina pulga no había anotar a ese nivel buloba en verdad tal nivel para mí desde veces es aquí y sin ese es el nivel del todavía no es un nivel de que para compararse entonces yo veo a veces se compara con roche rd donde todavía tú no está ese nivel por más que tú tengas te cobrando por la que te haya conseguido una lana que no se sabe si fue si fue que conseguiste alguien que te puso tu cuarto como dice mucho que fue porque tu hermano te da dinero pero en realidad no está para el nivel de compararse con roche entonces mi gente también otra cosa que quiero hablar voy a hablar me voy a dirigir aquí al movimiento urbano y que ya no han tirado varios capear dow no voy a no voy a no voy a mencionar altitas y que de que tú y tú porque se ponen enemigo mío los artistas no le gusta que tú le comente aquí en y que ella no le gusta que tú hable mal de ellos en su música porque un empleo que tú le da un consejo que cambie se encojonan o dicen tú lo que tú le tiene de más son tan vaina que sí que los artistas y que ya son un león no puede un consejo a ninguno se encojonan tú no le puedes y mira loco tuvo mal eso o tú tienes que decirle obligado aunque el tema tema lo que yo tengo porque aquí hay un 70 por ciento de artistas en y que ella que se salen del instrumental vuelven y entra se salen del instrumental para más afuera de la pista que adentro muchos artistas de aquí en el movimiento que ella pero hay muchos artistas nuevos que se quieren subir por encima de los artistas viejos que tienen que en verdad tienen porque porque hay muchos artistas viejos que no tienen nada en esa cabeza que no cantan nunca en rapeado nunca han hecho nada nunca han sido duros pero hay artistas viejos que son duros y hay artistas que se mantienen que no son ni viejos ni nuevos que son duros también pero entonces hay muchos artistas viejos también que no son duros de aquí que ella que no nunca han sido duros y quieren compararse con artistas que que están rompiendo que son nuevos pero que están rompiendo porque hay mucho chamaquito nuevo metiendo mano ayer capel 2 vi que hay mira el capel 2 que tiró primero que tiraron primero juanluis hay pila de chamaquito que rapearon bien hay pila y que rapearon bien pero depende que pero hay una mayor parte que no rapearon bien que tan feo que no son raperos que suenan rarísimo que tienen que acotejarse hay mucho chamaquito nuevo que rapean duro pero entonces viven usted si usted se jaya que rapean no no te de para yo la tu mismo que es otra vaina aquí en quiquella también tienen eso que hay muchos artistas que escriben una vaina hoy que la repiten cinco veces y dicen que son lo mejor y que son duros no digan eso espere que se la den no porque te la de el pana tuyo que yo al lado tuyo diciendo que tu eres duro y después que tu te va te critica porque así al lado tuyo dicen yo soy tu eres el mejor mi loco tu eres el mejor tu eres el más duro pero desde que tu agarriste y distele para decirte lo que este loco un disparate entonces no te lleve de eso porque te digan que tu eres duro los pana tuyos que están al lado tuyos que después tu te viras comienzan a criticarte no te lleve de eso otra cosa es que muchos de los artistas vieja escuela que nunca cogieron supieron coger la pista o que cantaron en un en un playero que se podía hacer cualquier cosita quieren también decir que son duros en este tiempo donde los mismos artistas de tu tiempo que cantaban contigo dicen que tú eres malo entonces ahora en este tiempo tú no puede venir a decir que tú eres el mejor porque tú eres esto los productores de aquí están durísimos trabajándole duro porque porque hay que darse a muchos productores lo que es Pombo, Nete, Numal, Farel esos productores que son productores que agarran artistas que nunca han cantado encima de un instrumental que están así y ellos tienen que enderezarlo para que para que suban ahí tienen que meterlo a la mala porque hay muchos artistas aquí que cantan malísimo que son malos artistas y que los productores son que lo hacen a ellos artista metiéndolo en el ritmo donde van pila de cantamalo que hay aquí en Ikea en eso Capello vi una gran parte en este ahora que tiró Fares durísimo mucho mucho durísimo pero hay par de tigres ahí que están feos están saliéndose ustedes se fijan yo no voy a mencionar nombres que se salen del instrumental le entran hay muchos que que van a los tiempos de antes y entran a otros hay muchos que se quedaron en los tiempos de antes hay otros que van bien pero yo no voy a mencionar nombres porque iba a mencionar nombres pero me dijeron que no porque después se encojonan a mí y una vez comienzan y se ponen se ponen así porque hay mucho ahí que hacen su diligencia que son que hacen mucha diligencia que son se mantienen pero son malos artistas uno tiene que apoyarlo para la persona son artistas malo 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 son artistas que no se sube ni en un dembow que un dembow tu agarra y dice el micrófono el micrófono el micrófono y ya tú estás pegando un dembow la gente lo viene el productor te mezcla una pista de dembow y eso se pega tienen que entender eso no se comparen rapero con dembocero porque el dembow yo agarro con esta mismo que yo estoy hablando te agarra y le mete una pista de dembow y comienza a cortar y es un dembow tienen que entender eso ahora mismo hay muchos demboceros que son raperos que te rapean en un dembow y eso es lo que se está haciendo ahora mismo en el dembow otra cosa es que si uno le dice una cosa a ustedes se encojonan se ponen a tener amigo de uno viven tirando puya también porque hay tigueres en el movimiento que le tiran su puesta a los tigres son diques de uno y viven tirándole puya a uno por abajito tienen que dejarse de eso tiren real otra cosa que les voy a dar el consejo a los tigres también que si van a hacer una tiradera no le tiren a gente que ustedes saben que no le van a tirar no le tiren a gente que ustedes saben que no le van a tirar porque eso se ve feo ya vamos a arreglar eso ustedes pueden tirar su puesta pero ustedes saben que no le van a tirar ustedes tienen que estar inconsciente que no le van a devolver y eso es lo que tengo ustedes me dejan de su comentario déjenme un comentario lo del movimiento que ya no cuáles ustedes creen que rapearon mejor que rapearon bien que vayan a yo no voy a mencionar yo no no voy a mencionar porque yo hay muchos artistas ahí fueron muchos son demasiado los muchachos que le metieron bien mucho ahí ahí veo mucho de que me recuerden a ver para que para no hablan mentiras en el de juan luis juan luis que es un chamaquito que es nuevo que no vayan a él es nuevo en la música no es que él está que está muy 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 bien pero está subiendo está bien está fluyendo bien más o menos para lo que digo que no le faltan par de cositas a juan luis jl le falta más de cositas pero está bien vimos famosito eso foco en el otro en depós que le metió duro también el depósito no me recuerdo pero le metió duro famosito y par de los tigres hay muchos tigres que no se encojonen conmigo y que yo vaya estoy hablando de lo nuevo de lo nuevo que yo digo vaina es de chamaquito hermano del remolino iron man también le están metiendo bien de lo nuevo es vaina joan el mejilla en el depósito le metió bien también del matiguán le metió bien ustedes saben que lo de la vieja no lo voy a mencionar porque yo sé que muy poco le meten mal de la vieja y mira el mismo vende el dinero no es rapero y le metió bien también la ráfaga no le voy a decir que no no voy a decir que ni de este neto porque ustedes saben claro que la ráfaga de este monte la va a romper y ahí hay gente que le metieron bien las mujeres que siempre le meten bien ahí la mando la malondra viva y pique durísima en el de de fare que hizo ahora hay como tres que se salen de la pinta y vaina pero un viaje de rapiaron super light de la pantera durísimo wilfer la sustancia es durísimo ese yo no tengo que mencionarlo negro santo turismo hay par de fallito negro santo ahí que tú vas a decir como va a decir que por vaina pero hay par de vainita y que que están como que yo lo he escuchado este el primo mío se me olvida el nombre durísimo de rapido durísimo me están diciendo por ahí hay par de gente que me han dicho que de lo que raperon duro y después mira don sabe es below durísimo below que yo me sorprendió porque me lo es de los tiempos de antes y tiene pila que no rápido está ahí en par de cositas se se iba a los tiempos atrás pero está ahí ahí está durísimo el tremendo se va y viene se va y viene por ver un rapero duro hay par de tigres ahí que también que se van que dan para los tiempos de atrás sin ser de los tiempos de atrás y ya ustedes saben mi gente en el de vaina el chote también durísimo el chote el blatter la pija no tengo que mencionar el buen rapero hay muchos se me olvidan pero hay mucho pero yo sé que hay mucho que no van a me sorprendió el nieto rosendo el nieto rosendo en el de fara lo estaba escuchando el nieto rosendo que aún es un artista de la vieja pero se mantiene ahí porque me encanta no le voy a decir que que él pero su rapeo como que me gusta yo soy frustrado con su rapeo en realidad el nieto rosendo que siempre que siempre se lo he dicho no es que le di que el mejor rapero ni nada pero el estilo de rapear de él me gusta a veces me recuerdo más hay mucho los muchachos que no se encojonen que hay muchos que quizás van a pensar que ellos no lo he mencionado porque son malos hay mucho malo pero hay mucho que rapearon durísimo bueno ya ustedes saben suscríbanse al canal dejenme los comentarios lo que ustedes creen que rapearon y que yo no mencioné que rapearon durísimo que yo les voy a responder los comentarios que no rapearon duros nada ya ustedes saben hasta la próxima